horrorizar ni asombrar. La persona que fue quien dijo esta frase, la tenemos en línea, es el actor Raúl Rizo. Raúl, buen día, mi nombre es Liliana Palavecino, bienvenido al aire de la 100.5 FM Explosión desde la ciudad de Guernica. ¿Me escuchás? Mirá, te escucho con dificultad, buen día, pero te escucho con mucha dificultad. A ver ahora, ¿me escuchás? Sí, yo te escucho, lo que pasa es que sale como confusa la voz. No hablo muy bien tampoco, no tengo muy buen tono de voz, pero bueno, aquí estamos. ¿Me escuchás ahora? Sí, mal, mal te escuché, pero bueno, vamos, vamos para adelante. No te escucho bien, la verdad no te escucho bien. Vamos a cambiar de micrófono, ¿me escuchás bien? Dale, 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 a ver. Bueno, Raúl, te felicitamos por toda tu carrera y aparte te queremos agradecer este domingo que estás compartiendo con nosotros en la 100.5. Gracias por atendernos, gracias porque en realidad nos estás dando un poquito de tu tiempo. Raúl, ¿qué actividad actoral estás en este momento desarrollando? Bueno, estoy haciendo un enemigo del pueblo en el Teatro de París, junto con Juan Lairado, Edgardo Moreira, Viviana Puerta, Bruno Pelicone y Romina Fernández, con dirección de Lisandro Fix. Es una obra que venimos ya más de un año haciéndola, la estrenamos en el Teatro Regio por el Complejo Teatral de Buenos Aires el 12 de abril del año pasado. Después salimos en una gira por el país, diciendo a Provincia de Buenos Aires, Córdoba, Rosario, algunos lugares de capital, y después hicimos Mar del Plata, y ahora estamos en el Tabariz, en el Multiteatro Tabariz. Y la verdad, te tengo que decir que más satisfacción nos puede dar esta obra. desde la cantidad enorme de público que nos ha visto y nos sigue viendo, desde los premios recibidos, las críticas, la reacción de la gente, así que es fantástico lo que pasa con un enemigo del pueblo. ¿Qué tal, Raúl? David Argañarás te habla. Y bueno, debe ser un poco también el reconocimiento a tu trayectoria y esto de estar siempre hablando de tu lugar de actor, ¿no? No creyéndotela, sino de ver siempre la realidad. Mirá, creo que un poco se ve reflejada esa gratitud hacia vos en el público. Mirá, yo básicamente soy ganador, soy un ciudadano, me importa el país en el que vivo, lo amo, y bueno, las cosas que suceden me atraviesan, no me pasan indiferentes, y bueno, y frente a eso tengo una opinión construida a lo largo de mi vida, y bueno, eso es lo que escucho a la gente, eso es lo que yo me expreso de esa manera. Pero básicamente yo me expreso como actor, que es lo que más amo hacer, ser actor. ¿Qué personaje haces en El Enemigo del Pueblo? En El Enemigo del Pueblo. Soy el intendente, esta es una obra... Ah, bueno. Claro, soy el intendente del lugar, y mi hermano, que es Juan Leirado, es el médico de las termas. Tienen termas con piletas que han construido, y el éxito turístico es enorme. Pero resulta aquí que el médico descubre que las aguas están contaminadas por una vieja curtiembre que había, que era de su suegro, y que contamina las aguas de las termas. Y esto es lo que desata el conflicto. Ah, y está lo que... Y la versión que hizo Lisandro Fix de la obra de Ibsen la trajo a nuestros días y a un lugar de la Argentina sin especificar cuál. Y bueno, y hay un momento de la obra donde se produce una asamblea, y el mecanismo que tiene esta versión hace que los espectadores pasen a ser parte de esa asamblea. Y yo les digo, les cuento que en mi vida viví una experiencia igual, de la reacción del público, que abuchea, que grita, que aplaude, que ríe, que se pone a favor de... Es impresionante lo que ocurre. Así es, la puerta parece totalmente destruida, y la participación de la gente, o el vínculo, o la interrelación con nosotros es absoluta. Entonces, ahí vemos un poco de democracia directa, o sea, donde el pueblo también comienza a tener voz. Totalmente, pero no solo eso, sino que es un termómetro para nosotros de cómo están las cosas y cómo está la gente también, ¿no? En qué estado se encuentra, en qué punto se encuentra, y la necesidad de participar, y la necesidad de expresarse y de opinar, aparece en toda su dimensión, en ese tramo de la obra. Esto se convierte en un espectáculo diferente, creo yo. Claro. Raúl, ¿te gusta ser agitador de verdades? A mí me gusta expresar lo que pienso, creo, siento y construir a lo largo de mi vida. Yo soy un convencido que un actor, muy ciudadano, ¿no? Tiene que meterse de muchas cosas, porque lo que nosotros hacemos como tarot en la vida es interpretar vidas, interpretar conductas, y que en tomas elementos que uno tenga de la vida, ya sea de la biología, de la filosofía, de la existencialidad, de lo que tú, aquello que te nutre, vale. Y yo no es por eso, lo digo, es que cuando estamos poblados de mentiras y de chiquismo en esta última época que estamos viviendo en Argentina, estamos atravesando una crisis económica feroz, con mucha gente hambrienta, con mucha gente que vive en las calles, con muchos jubilados que no deben haber fallecido, o muertos, sí, directamente, y sé que no hay estadísticas al respecto, pero una persona de edad que no puede consumir los remedios que necesita, pero como el agua los necesita, como el oxígeno para vivir, no los pierden, y cuando tienen mala alimentación, cuando no puede prender la estufa en el duermo, porque sale muy caro de gas, lo más probable es que se muera. No, seguro que se muere. Ya han muerto muchos ya. Entonces vivimos bajo esa ojida, y yo frente a eso tengo un pensamiento, una revelgura, gracias a Dios o a quien se llame, que me la tengo latente y me expreso. Y me expreso con conocimiento de cosas y de causas. Claro, claro. Siempre has sido un luchador y siempre, tanto arriba de un escenario como frente a una cámara, o cuando has tenido la oportunidad, realmente has hablado de las formas que nosotros pensamos, aquellos laburantes, desocupados, amas de casa. O sea, has expresado lo que realmente nadie puede espantarse, porque no estás mintiendo, estás diciendo realmente lo que muchos no se animan a decir delante de una cámara, y eso es un logro. Y se lo dice, y se lo dice. Yo recuerdo bien... Yo no puedo ser traidor a la clase social a la que vivió origen de laburantes, mi viejo obrero del fulgurífico en el centro de la perra, mi vieja cosía cuello. Yo sé lo que es la dureza de la vida, sé lo que es construirse todas las dudas, sé lo que es no tener cosas que deseas tener y no las podés tener, que sé todo eso. Sé, desde ahí, mi vida de la vida, y desde ahí construí una ideología de vida. Bueno, el estrés es como tal. Siento que no es muy fuera para mí saber que no soy coherente con las cosas que digo y acciono, ¿no? Esto, sin duda. Raúl, ¿te ha pasado que después de terminar así en un diálogo eufórico con algún otro entrevistado en un mismo programa, te haya pedido disculpas después? Porque hay muchos que tienen un personaje, que tienen cara dura y no hay forma de moverlo. A mí me parece un buen reportaje o una buena entrevista que te hicieron junto a Fernando Iglesias que vos le decías las cosas como las sentías y yo hoy en día, viendo a lo lejos ese episodio, te doy la razón, cuánta razón tenía en todo lo que vos le decías. ¿Pero te ha pasado que te han dado la razón o te han pedido disculpas después de esos hechos? ¿Algún entrevistado? Jamás, 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 jamás le hicieron. Yo empezó a los pocos meses de este gobierno a decir que eran cívicos y mentirosos y eso le daba mucha polaridad, que era un gobierno legítimo, eso no era por mí, no era que había ganado las elecciones y que era, el pueblo se había pronunciado. El pueblo muchas veces se equivoca, esto lo decimos en la gran mayoría, muchas veces no hace arco en lo que me dijimos. Además, influencia por los medios de comunicación, por mentiras flagrantes que se inventan, porque hoy hay una traiga entre los medios de comunicación, la justicia, sector de la iglesia, sector, no sector, mucho, el poder económico. Ahí ponen cosas como, por ejemplo, haber hecho renunciar o sacar al gobierno casi con un golpe de estado de una russet, estar prosa Lula cuando levantó y mejoró la vida de 40 millones de brasileños y un miserable en argumento es presidente de Brasil, otro miserable en argumento es presidente de Estados Unidos. Pero entre todas esas cosas, bueno, yo a esta altura de mi vida sea un tipo grande, y vivido y transitado en los quehaceres y en los pesares de este país y del mundo, no puedo tener otra opinión. Y consideraba que ese gobernador era cínico y mentiroso. Bueno, porque además la familia que gobierna es una familia de delincuentes, es una realidad de mafiosos, delincuentes, que tienen un precedente siniestro en su historia. Y bueno, no hay que ser tan lúcido para decir que no sé qué le pasó al pueblo argentino, espero que sepa votar en octubre próximo, porque si no sería un suicidio realmente. Realmente no sé de qué se asustan que vos digas estas cosas al aire en un medio de comunicación como es la televisión, porque lo decimos todos los días, y hay muchos periodistas, muchos compañeros periodistas que también dicen lo mismo que vos, nada más que vos sos Raúl Riz. No son tantos, no son muchos, son algunos, porque ojalá fueran muchos que lo dicen, porque la mayoría calla o miente de los periodistas. Claro. Hay que prender la televisión y lo anotar, prender la radio y lo anotar, algunos pocos, hay que buscarlos con lupa, quiénes son los que dicen que realmente no le ocurre la verdad, muy pocos. Claro, por eso mismo yo te preguntaba, porque algunos, digo, por ahí se comen el personaje de que tienen que ser oficialistas, y dicen la teoría que le dicen que tienen que decir, pero en el fondo, digo, por ahí hay algún arrepentimiento de lo que están haciendo, porque yo me imagino que más de uno lo debe hacer por su comodidad actual, porque están bien ellos, en contrario a lo que... Yo creo que hoy día lo que está ocurriendo de compañeristas que están criticando lo que antes alababan y respaldaban que era este gobierno, es aquella frase popular que dice cuando las ratas huyen del arco, son unas ratas que huyen del arco, son tan miserables que ahora se van y no tienen una coherencia de sostenibilidad, al final lo que durante tres años que no estuvieron defendiendo y mintieron para eso, y son un judas, hoy que estamos en la semana pascual, tenemos muchos judas y carnotes que se han vendido por 30 libros, ahí. ¿Lo pudiste ver a Majul huyendo de una entrevista que le quería hacer este periodista que anda por todos lados, creo que es MDQ, que estaba con un gorrito, con una capucha, parecía que era de esos chicos que se visten de esa forma extraño para nosotros que somos grandes, ¿no? ¿pudiste llegar a ver esa parte de Majul que parecía increíble que se esconda de esa manera? Mirá, que te escucho muy loco que sí, yo la cosa, ¿usted está refiriendo a una nota que ocurrió hace poquito para crónica, ¿puede ser? una nota en donde a Majul lo agarran a la salida de un lugar donde estaba, creo que... no, 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 Majul, ahí tenemos a otro persona, que debe ser uno de los líderes de las ratas. pero bueno, como es el que se esconda de un lugar, él debe saber dónde está el queso siempre, eso sí, él es un periodista, pero dónde está el queso él sabe, lo va a buscar y te lleva la ratita detrás. es un operador, claro, pero es un operador de... Pero ahora se le está dando vuelta al gobierno, ahora critica a gobiernos, increíbles, son siniestros, son siniestros, son, además, ya reprimantes, porque es pornográfico lo que hacen, es pornográfico. Da asco, da asco de tanto halago para este gobierno, realmente es... Sí, sí, no, ya no lo halagan, ahora lo atacan y da más asco todavía, porque mantiene la coherencia, tiene un poco hasta de dignidad para defender al miserable, mantiene esa referencia para tener algo, qué sé yo. Claro, morir con las metas puestas. Que ellos tengan el tiempo, por lo menos. No sé cómo miran a los hijos de frente, la verdad que no sé cómo hacen, o con los niños que son monstruos como ellos, supongo. Mira, la verdad no lo sé, pero sé que nosotros como ciudadanos no podemos permitir que esta gente nos siga engañando, esa es la razón de este programa que tenemos, en una localidad pequeña, a 30 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, y bueno, te imaginás que nosotros estamos muy emocionados por esta oportunidad que nos estás dando, y... Bueno, yo... el regalo de hacerlo y me alegro mucho de poder colaborar con el programa de ustedes porque es un programa evidentemente que dice la verdad que tiene una postura determinada y que ayuda a abrir cabezas. Raúl, recordanos el nombre de la obra y en qué horarios te podemos ver. Nosotros estamos en el Teatro Multipeatro Tadariz y vamos en el Comité de Unido del Pueblo vamos de miércoles a viernes a las 20 horas sábado 19.30 y 22 y domingo 19.30 a veces en Corrientes al 800 todo el mundo lo reconoce ese teatro así que nos esperamos ahí para compartir creo que una experiencia única y que tiene mucho que ver con todo lo que nos está pasando en este momento en la Argentina. Pero con una por casualidad ¿no es cierto? O sea ha sido una elección de un enemigo del pueblo para hacer esta obra de teatro y es la casualidad que se da nomás de las vivencias de un país pero bueno Raúl muchísimas gracias por ser como sos vos realmente aunque has sido despedido de un programa que es Sí, bueno justamente lo estábamos recorrando la verdad que me da un poco de bronca pero bueno son cosas que pasan Pero sos el portador de la realidad la verdad y de lo que muchas cosas nos están pasando pero también de lo que estamos diciendo en la calle muchos y muchas que nos encontramos con otros vecinos vecinas Yo creo que hoy estamos viviendo esta realidad de aquel episodio que me tocó vivir en este de Muchachos Amoraldi ahí en el canal que por otra parte es uno de los pocos que dice la verdad hoy y que no tenía nada que ver en ese canal por eso no está en ese canal Es verdad Es verdad Es verdad No había No, no Pero ahora ando haciendo un programa de entretenimiento No, cuñecos así a la casa gente No, pero eso es otro más otro papá de más Que me va a hacer Acá con este humilde desagrado Raúl Sí Sí Bueno Hoy te estarían llamando Hoy te estarían llamando porque la realidad del país cambió Raúl Te damos Muchísimas gracias Gracias totales por esta oportunidad y bueno imaginarás que la emoción que nos embarga es demasiada y realmente te agradecemos este pedacito de domingo que nos haces compartir con vos Muchísimas gracias Bueno, bueno Fue un gustazo Fue un gustazo enorme y les mando un beso y un abrazo a todos ahí Un abrazo para vos y gracias por todo lo que por estas oportunidades que nos das no cambies nunca no cambies nunca sé que te has casado con tu compañera de vida desde hace mucho tiempo Sí, sí Sí, sí Llegamos 10 años de pareja tenemos un hijo de 7 años y nos hemos casado nos hemos hecho todo por civil por iglesia fue emocionante estuve con mis amigos con mis este parientes mis queridos así que fue hermoso 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 qué lindo qué lindo qué lindo regalo que te has dado bueno un abrazo grande y muchísimas gracias y no cambies nunca Raúl vamos Raúl bueno un abrazo enorme soy soy lo que dejaron soy todas las obras de lo que se robaron un pueblo escondido en la cima mi piel es de cuero por eso aguanta cualquier